Un total de 17 mujeres han tomado parte en el curso gratuito de defensa personal impartido por los monitores del Club Corio Lucena y auspiciado por la Delegación Municipal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de nuestra ciudad. En la mañana de hoy se ha llevado a cabo una demostración de lo aprendido por parte de las alumnas de este curso y la entrega de diplomas en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Lucena, Juan Pérez, la edil de Igualdad y Diversidad, Carmen Gallardo y el juez decano de Lucena, Esteban Rondón. Rafael Valverde, monitor del curso, señalaba que la actividad ha contado con 30 horas de formación en las que se han mostrado distintas situaciones de riesgo o emergencia que pueden sucederse de forma cotidiana y se ha enseñado a las participantes a prevenirlas y zafarse de las mismas, no con el uso de la fuerza sino principalmente con la inteligencia. Lo que le hemos enseñado es cómo zafarse de una situación emergente, o sea, en situaciones donde pueda ser no por fuerza sino a lo mejor por inteligencia. Le hemos enseñado con objetos, por ejemplo, cómo con una revista se pueden defender o cómo, por ejemplo, con las llaves, o sea, objetos que tú puedas llevar encima normalmente. Cómo intentar de lo que le hemos hecho también es escoger y que ante una situación, antes de hacer una situación emergente lo que buscamos es, ¿cómo es la palabra correcta?, anticiparse a la situación, o sea, en cómo buscar y ser previsora, es lo que le hemos enseñado. Y cuando ya se han visto que no hay más remedio, pues cómo hacerle estas técnicas, que ahora después ellas van a hacer unas técnicas, cada una ha cogido la técnica de todas las que hemos hecho, porque hemos trabajado el cubotán, la revista, hemos trabajado agarre de cuello, agarre de pelo, cuando están tiradas en el suelo, cómo poder levantarse, o sea, de todas las situaciones. Ellas nos iban exponiendo, si te hacen esto, si te hacen lo otro, cómo se zafan de un cuchillo, todas esas cosas, hemos intentado que lo aprendan. Lo mejor, es como yo siempre digo, que se aprenda y nunca sirva. Por su parte, Pilar Rodríguez, alumna, destacaba que este curso transmite mucha seguridad y hace perder el miedo ante una situación de riesgo. Que quede claro, y quiero dirigirme a todas las mujeres, de que este curso transmite muchísima seguridad. Que es un curso que te hace perder el miedo, porque tú ya sabes que tienes capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, cuando antes a lo mejor te podías haber quedado bloqueado y no sabes ni siquiera defenderte ante la situación más fácil. No es que no haya dado tiempo a aprender muchas cosas, pero yo creo que sí hemos aprendido algo más de lo que sabíamos al principio. Y quería decir también que lo veo muy útil, no solamente en el ámbito de la violencia de género, sino ante cualquier agresión en la calle. Con lo cual, animo a todo el que nos esté viendo a que participe y lo haga. Para el juez decano de Lucena, Esteban Rondón, actividades como esta sirven para repeler cualquier tipo de ataque y son muy necesarias para prevenir la lacra de la violencia de género. Me enorgullezco, como juez de violencia de género, el que instituciones privadas, como en este caso es el Club Corio, apuesten por estas políticas de prevención y de sensibilización en aras, como le digo, a concienciarnos acerca de lo que es la violencia de género, de la realidad de la violencia de género y acordarse de las víctimas de violencia de género, que no solamente lo son el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional en la lucha contra la violencia de género, sino que lo son el resto de los 365 días del año en los que las mujeres siguen sufriendo, por desgracia, sumisiones físicas y psíquicas, agresiones, lesiones y amenazas por parte de las personas de las que, por desgracia, nunca debieron enamorarse. El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha mostrado su agradecimiento al Club Corio por su permanente colaboración con el Ayuntamiento y reseñaba que durante el mes de junio se clausurarán actividades organizadas desde la Delegación de Igualdad, en las que han tomado parte más de un centenar de mujeres. Estamos hablando de una actividad puntual de dos o tres horas, sino que estamos ya hablando de una actividad de 30 horas, un curso de formación de 30 horas a 17 mujeres, pero que yo iría incluso más allá, si me lo permiten. Y es que estamos hablando prácticamente este mes de junio, clausurando actividades, en el caso del ámbito de igualdad, que abarcan o que llegan o alcanzan prácticamente a un centenar de mujeres. Son actividades, no solamente en este caso de defensa personal, sino también tendríamos, vamos a clausurar próximamente otro curso de entrenamiento activo, en el caso vinculado a la memoria, dentro de ese envejecimiento activo que, bueno, pues que de alguna manera contempla distintas actividades y esta de entrenamiento de memoria es una de ellas con dos cursos y creo que en torno a 26 mujeres. Hay otro curso también de artesanía con 27 mujeres, 26, 27 aproximadamente, que también vamos a clausurar en los próximos días, si no me equivoco. Y dos cursos más, uno ya se ha clausurado en la Nava de Certillar hace un par de días y otro que está pendiente de clausurar, en este caso vinculado a la informática, a la aplicación informática que es en la pedanía de Jauca. Por tanto, estamos hablando de un mes importante para la delegación de igualdad en el ámbito de la formación. ¡Gracias! Gracias.